Buen día amigos, ¿cómo están? Saludos, soy Estela Mesa del canal Delicias Cusqueñas Perú y hoy vamos a hacer una receta nutritiva de una semilla oriunda del Perú. Estamos hablando de la quinoa o también conocido como quinoa a nivel mundial. La receta lo podemos llamar tortilla, torreja o croquetas de quinoa. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Espero que me acompañen hasta el final y también quiero sugerirles que abajo en caja de información donde están los ingredientes tenemos todas las redes sociales para que ustedes nos sigan y los cinco vídeos sugeridos que colocamos siempre para que ustedes con un solo clic lo puedan visualizar. Ahora paso a indicar los ingredientes y los saludos van en el camino como de costumbre. Aquí tenemos ya quinoa cocinada, 250 gramos de quinoa cocinada, bien remojada y bien lavada. La forma de lavar para que le salga sin saponina la quinoa está en el guiso de quinoa. Aquí arriba hagan clic y ahí van a encontrar la explicación completa de la forma perfecta de lavar una quinoa para no consumir saponina. Les recomiendo que lo vean ya que se trata de nutrir bien a nuestra familia. Para cocinar yo usé una taza de quinoa por dos tazas de agua, nada más. Si ustedes van a usar como guarnición agréguele un poquito de ajo, sal y aceite. Para ver de forma visual cómo se cocina esto pasen a hacer clic aquí arriba en el vídeo de cómo hacer un chaufa de quinoa. Les va a encantar y les quedará así como están viendo aquí. Vamos a usar esta quinoa que ya está cocinada y vamos a usar ajo en polvo, comino, pimienta, acá tengo una zanahoria chiquita rallada, cebollita china, dos cebollitas chinas con cabeza y su parte verde o verdeo. Tengo acá cuatro cucharas de queso rallado, tengo medio morrón rojo y verde, medio medio, pimiento o morrón. Tengo acá perejil seco, si tienen fresco mejor el fresco pero yo no lo pude conseguir. Ahí tengo una cuchara de perejil seco, sal, dos cucharadas de harina integral, cuatro huevos y aceite de girasol. Estoy usando, pueden hacer también con aceite de oliva si les gusta pero aquí en mi casa no les gusta la mayoría así que uso el más sano, o sea el girasol. Vamos a empezar echando aquí el ajo en polvo, cantidad necesaria o al gusto de ustedes. También puede ser el ajo fresco, no hay problema si no tienen el de polvo. Vamos a echar comino al gusto y la pimienta. Ahí está. Ahora vamos a echar todos los ingredientes. Acá tengo la zanahoria, echamos todo, el pimentón o pimiento o morrón picadito, mitad de cada uno. La cantidad de los ingredientes va a ir en caja de información y al final del vídeo. Tengo la cebolla china o verdeo. Esta receta es una receta saludable, al estilo propio. Siempre al estilo propio de este canal. Puede ser perejil fresco, también mejor. El queso. Acá la sal, la sal vamos. La quiroa está cocinada sin sal. Para no equivocarse, para este tipo de recetas, siempre lo cocino así sin sal. He echado tres cucharitas y media más o menos. Si falta, lo vamos a rectificar al final. También vamos a echar ya la harina, esparciéndolo así de forma pareja. Aquí yo voy a meter mano, porque mezclarlo con cuchara o contenedor no va a ser de forma homogénea, por eso estoy trabajando con los guantes. Vamos a combinar un poquito así en forma seca, para después luego agregarle los huevos. Vamos a meter mano para que la repartición de ingredientes sea homogénea. Nada difícil, bastante nutritivo, sobre todo para las personas que no que están con salud delicada, no consumen mucha harina. Ahora sí vamos a echarle el huevo. Acá están los cuatro huevos. Si nos quedara muy seco, le puede agregar también un huevito más. Vamos a echarlo acá. Aquí no es conocido a nivel mundial, por su valor nutritivo, así que se prepara de mil formas. Esta es una de ellas, este canal, estilo mío. Hay muchas formas, muchas combinaciones y esta es una de ellas, que nos estamos compartiendo con mucho cariño. Recargamos ahorita, totalmente nutritivo para toda la familia. Así es. Aquí voy a meter mano yo, como les dije, porque con la mano se puede trabajar mucho mejor, se puede combinar de forma pareja los ingredientes, para que no nos salga grumitos donde no haya llegado toda la repartición, ¿no? Por eso estoy trabajando con guantes. Si no tienen guantes, con la manita bien lavadita, total, hacemos para la familia, así que siempre cuidamos la salud de todos, ¿no? Lo voy a mezclar bien, ahí está. Para mí el punto está perfecto. No va a necesitar más huevo, no va a necesitar más harina, nada. Son dos cucharitas nada más de harina integral. También pueden usar la harina común de todo uso, ¿no? Pero yo estoy usando integral para aportar que esté mucho más sano, ¿no? Ahí está, mira. Unos dos minutos, mezclarlo bien así con la mano, como que estuvieran amasando el pan. Y entonces ahí ya va a estar bien parejito. Voy a probar la sal, si está bien, rectifico, si no, me iba a quedar. Importante, a veces los niños, sobre todo los niños, no quieren comer quinoa, que no les gusta, verduras tampoco. Y de esta forma preparada, realmente van a comer quinoa y van a comer verduras sano totalmente. Está perfecto de sal, así que vamos a pasar ahora a la cocina, vamos a empezar a prepararlo. Se puede hacer también al horno, a la plancha. Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer frito, pero con aceite vegetal. Ya les dije, puede ser con oliva y vamos a acompañarlo. Ya les digo, más adelante eso. Pasa a la cocina. Tengo acá el aceite caliente, un poco de aceite. Ahí vamos a ir colocando nuestras tortillas o torrejas de quinoa. No se olviden que en el canal tenemos ya con quinoa, tenemos sopa de quinoa, riso de quinoa, tenemos bizcochuelo, torta de quinoa, chaufa de quinoa, mazamorra de quinoa y ahora estamos haciendo este, tortillas o torrejas de quinoa, eh. Ya pueden buscarlo con ese nombre en Canal Delicias Cusqueñas Perú. Visítenos y ahí van a encontrar muchísimas comidas nutritivas de la gastronomía peruana. Mientras vamos friendo, así a fuego medio, vamos a saludar a las siguientes personas. A Esther Salazar en Brasil, para Nelly Javar en Arequipa, Perú y Aura Vázquez en Venezuela. Un abrazo para todas ellas, eh. Gracias por seguirnos. Vamos a darle por lado unos dos o tres minutos a fuego medio, medio bajo, para que se pueda dorar de forma pareja, eh. Ya le estamos dando la vuelta, miren que con facilidad se da la vuelta, ya está doradito. Como saben que todo está cocinado, así que no es necesario dejarlo por mucho tiempo, solamente hasta que se dore. Porque los vegetales están bien lavados y se consumen también crudo, así que acá de la forma como le han puesto sueltan un aroma exquisito, eh. Hay unos, un minutito más y le vamos a dar la vuelta de nuevo y lo sacamos. Estamos terminando con las últimas tortillas o torrejas, como quieran. Aquí están, me han salido como 15 a mí. Y ahora vamos a presentarlos con una riquísima, esa es sorpresa, eh. Ahora les presento. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de este tutorial. Bien rico y nutritivo. Su familia se los va a agradecer. Y el organismo también. Ahora les voy a mostrar cómo nos quedó, pero antes quiero invitarles a que se suscriban al canal, manden notificaciones, activen la campanita para que les llegue cada vez que subimos un nuevo video. Y aquí ya está amigos, nuestra rica tortilla, torreja, como quieran llamarlo, de quinoa, totalmente saludable y nutritivo. Nos estamos presentando acá con una ensalada exquisita, con unos tomatitos cherry, con rúcula, con palta, con cebollita, lechuga. Una ensalada bastante sencilla, eh, con la, con el aliño que siempre está. Así que amigos, espero que les haya gustado, gracias por acompañarme hasta el final. Ahora vamos a hacerle probar a nuestro formador, que está esperando con ganas su pedazo de tortilla. Siempre comentamos que esto se puede comer como una entradita, o también se puede, como un plato de segundo, fuerte, fuerte realmente, muy nutritivo. Lo pueden presentar así como está acá en una fuente, lo ponen en la mesa como una entrada, como una picada, como un piqueo, puede ser acompañado también con carne, con un pollo, con lo que ustedes desean. Eso va de acuerdo a la imaginación, eh. Acá le vamos a dar su probada a Panchito, palta que le encanta, totalmente nutritivo y saludable amigos. Estelita, si esta tortilla queda para mañana, incluso con un cafecito, no sabes cómo va a estar. Así es, así es. Muy ricosita, muy rica. A la estilo de peruano. Bien amigos, conmigo será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Nos vemos Estelita, hasta prontito.